EduFest es la primera edición que lleva a cabo la provincia de Santa Fe y es un festival de innovación educativa. Hubo un momento del año, a principio, donde las escuelas podíamos presentar proyectos que se consideraran innovadores en cuanto a las nuevas políticas educativas de trabajo, de los lineamientos que tenemos. Bueno, la escuela 213, la escuela 2040 consideraban que tenían proyectos que respondían a innovación educativa y bueno, nos inscribimos y bueno, con gran alegría, los tres proyectos inscriptos fueron seleccionados para ser parte de este festival de innovación educativa, que el objetivo era realmente mostrar todo lo mucho, rico y el potencial que se generan en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Bien, ¿esto dónde se desarrolló y bajo qué modalidad? Es decir, los chicos expusieron sus proyectos ante otras escuelas, mostraron lo hecho, digamos, aquí, digamos, puntualmente en los establecimientos educativos. ¿Cómo se desarrolló el evento? Bueno, eso se desarrolló en Rosario, los días 30 y 31 de noviembre, nosotros, de octubre, perdón. Al inscribirse, nosotros teníamos que indicar en qué modalidad lo íbamos a hacer. Nosotros dos de los proyectos hicimos conferencia creativa y el otro muestra dinámica. Estaban en los pabellones que están frente al Monumento de la Bandera y dentro de los pabellones había distintos espacios. Había dos auditorios, había una parte de muestra de Eureka, que era lo que antes se llamaba feria de ciencias, con exposición, había murales, había mesas redondas. O sea, era dinámico. El público iba entre los dos pabellones visitando... Después había propuestas del Ministerio de Educación, una barra de tragos saludables, por ejemplo, información sobre la nueva ley de educación de la provincia de Santa Fe. Y bueno, lo único que llovió, el 30, que nosotros era donde la mayor cantidad de escuelas exponían, llovió todo el día. Entonces todas las actividades que había al aire libre, porque había muchas actividades que eran fuera, en el predio, se tuvieron que hacer dentro de los pabellones. Así todo fue muy productivo, porque se expusieron más de 500 proyectos. Había escuelas de toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, el diálogo o la hermandad que se generó dentro de los pabellones, nosotros lo pudimos ver con los chicos hablando con escuelas del norte de la provincia, de Rosario, haciendo lazos entre ellos, los docentes, todos los referentes ministeriales, tanto de los distintos ministerios de la provincia, como nosotros de la región cuarta, que es a la que pertenecemos, estaban. Así que, digamos, fue unida y vuelta de conocimiento, de socialización entre todos los que estábamos. Contanos, Claudia, un poquito acerca de Lina y Manuel, que es el proyecto de la Escuela 2040, que fue a Edufe. Claro, es uno de los proyectos que fue seleccionado por el formato innovador que tiene de estar sosteniendo desde hace cuatro años un proceso de enseñanza y aprendizaje intermodalidad, interinstitucional. Es decir, esto no es muy común que durante tantos años se pueda sostener entre una escuela secundaria orientada y una escuela de educación especial espacios sistemáticos y semanales de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, era realmente un formato para mostrar muy interesante. Claro, sin duda. Y en el caso de la 2.13, María Marta, ¿cuáles fueron los proyectos que fueron allí? Bueno, nosotros además participamos con el proyecto del musical de la 2.13 y SICUS, un diálogo entre culturas. Bueno, el musical de la 2.13 es hace diez años que estamos con este proyecto y, bueno, los chicos hicieron una conferencia creativa explicando un poco cómo surgió el proyecto y cómo sigue en forma, digamos, teatralizada, con canciones, con baile, con teatro. Y SICUS, un diálogo entre culturas, es un proyecto que surge hace dos años del área de música, donde también se trabajó con otras áreas porque empezaron con instrumentos de PVC, hasta que, bueno, de a poco cada uno se fue comprando, digamos, el original, el instrumento original. Y, bueno, ellos participaron de Muestra Dinámica, haciendo un espectáculo con distintas canciones. Y, bueno, también se armó el carnavalito, baile entre todos. Y, bueno, como te dije antes, fue una experiencia muy, muy enriquecedora y los chicos están muy contentos. Y los chicos, los docentes, los equipos directivos, los supervisores, todos. Contó con la presencia de autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, la ministra de Educación, la ministra de Innovación y Cultura. Y hablábamos un poco fuera de micrófono que los alumnos se acercaron a las autoridades, se tomaron fotografías. Esto también, digo, porque a veces las figuras provinciales imponen cómo él no me acerco, es una autoridad. Los chicos fueron, le pidieron una foto, charlaron con la ministra. Eso también, nos decían ustedes fuera de micrófono, nosotros los docentes no los mandamos a los chicos. Y ellos lo hicieron solo. Qué bueno esto. Hubo un acercamiento muy humano por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Ellos realmente estuvieron toda la jornada del día 30, desde que llegamos, los vimos a los grandes referentes del Ministerio de Educación hasta que nos fuimos. Y recorrían con muchísima naturalidad, se acercaban a cada stand, a cada muestra, a cada exposición, se acercaban, pedían más información, hablaban con los chicos sobre cada uno de los proyectos. En el caso de Lina y Manuel, los chicos se encargaron de repartir muestras de las mermeladas, rotuladas con el logo de ambas instituciones. Por el lado del musical también, todos los alumnos se acercaron de forma espontánea a la ministra de Educación para transmitirle la alegría del trabajo que desarrollan institucional en relación a la interdisciplina y al arte, que es lo que tanto quieren y les gusta. Es decir, que desde ese lugar fue un acercamiento muy bueno entre las escuelas que hacemos el trabajo fuerte, las que llevamos, diríamos, las que concretamos las políticas educativas y nuestros referentes del Ministerio. Eso es importante. Sin duda. Eso también me imagino que marca, porque uno a veces dice, bueno, estamos tan contentos, nos gusta tanto el proyecto que nosotros creemos que está buenísimo. Cuando se va a estos eventos, uno a veces puede dimensionar, diciendo, qué bueno que, porque uno también puede comparar en el buen sentido de la palabra y saber en qué nivel se está, pero del buen sentido. Es decir, bueno, de tantas escuelas, de tantos proyectos, compararnos un poco, saber si vamos por el buen camino, si esto lo seguimos, si podemos tomar otro proyecto de otra escuela, porque también imagino que esa es la idea, decir, bueno, a ver, nosotros tenemos esto, a lo mejor otra escuela lo toma y nosotros tomamos de otra escuela otra cosa. Esto también me imagino que es un poco la idea de Edufece, comparar, nivelar, tomar, copiar en el buen sentido. Sí, yo creo que sí. Y nosotros contentos por mostrar lo que nosotros sostenemos durante muchos años, porque los proyectos que presentamos son proyectos que se sostienen en el tiempo. Y después también ver, ver qué es lo que hay nuevo, por ejemplo, las profes del INE Manuel, ellas recorrieron toda la parte de ciencias, iban mirando, y decían, mirá, acá encontramos esto que podemos anexar, esto podemos hacer otro año, porque es la idea. Hay cosas que nosotros decimos, no, esto ya lo estamos haciendo, y otras cosas, decían, uy, mirá, qué bueno. Y también para retroalimentar los proyectos nuestros, porque, por ejemplo, en el caso del musical que hace 10 años, decían, bueno, vamos bien, pero qué podemos cambiar, qué podemos hacer, cómo lo podemos ver para el año que viene. Y como vos dijiste antes, los chicos súper entusiasmados, iban, invitaban a todos, pedían la orientación en arte, que nosotros estamos... Se animaron a pedir a la ministra, lo cual no es poco, digamos, el hecho de decirle a la ministra, mirá, queremos una orientación en arte porque hacemos esto, habla muy bien, digamos, de los chicos. Le decían, vení a ver la semana que viene, que nosotros, bueno, esperemos que dé su fruto, pero sí, es ver a los demás, se trabaja muy bien, muy bien en la mayoría de la provincia. Por ahí también yo creo que es un poco para que vean y contagien a las demás escuelas, porque sí, no es fácil sostener proyectos tantos años, los docentes muchas veces es una carga más allá de la carga que tienen ellos pagas dentro de las instituciones, porque es mucha planificación, mucha puesta en marcha, pero bueno, acá están los resultados. Yo digo la felicidad de los alumnos, las caras, cómo se hicieron amigos de otros, cómo hablaban. Bueno, yo creo que ahí está todo, más allá del reconocimiento, uno siempre piensa en ellos y en lo que va a quedar en ellos y bueno, yo creo que ahí quedó demostrado. Sí, agregar simplemente un reconocimiento enorme a todos los profesores y docentes que formaron parte de los tres proyectos, porque es como dice María Marta, el trabajo colegiado, en interdisciplina, en equipo, tiene un plus y es un posicionamiento de cada actor institucional, de cómo lo lleva adelante. A veces es más cómodo ser individualista y, claro, puesta adentro y desarrollar una clase tradicional. Y acá no, acá hay profesores que apuestan a innovar y que tratan de acercar esto, la teoría, la práctica, todo lo que vamos estudiando, todos los nuevos lineamientos de política educativa, bueno, desde qué lugar lo vivimos y lo hacemos realidad hacia la dentro de cada escuela. Y para eso se necesita convicción, estudio, entrega, armado de proyectos que tienen que estar fundados y sostenidos desde un lugar. Así que, en primera instancia también de parte nuestra como equipo directivo es el reconocimiento a todos estos profes. Gracias.